Aficionados a la mitología de Asturias, de Galicia. Recuperaciones medioambientales a través de repoblación forestal con especies autóctonas, a través de tratamientos selvícolas, a través de la ejecución de infraestructuras propias para los peregrinos, para los caminantes, áreas de descanso, facilitando también la accesibilidad, mejorando las sendas. Esta base de Rabanal del Camino constituye uno de los elementos, de las herramientas con que la Junta de Castilla y León y todas las administraciones disponen para luchar contra incendios en esta época de mayor riesgo. Y en ese sentido quiero también trasladar ese reconocimiento y ese aplauso. ¡Gracias!